Hoy vamos llegando Y la verdad que al encontrarnos Que bien se siente si estará ahí Saben muy bien Que si no están acá me voy Y ya no vuelvo más Y no me dan ganas de salir de este lugar Y no me dan ganas de bajarme nunca más Y no me dan ganas de bailar Si vos no estás convierte en el frío Y en el cielo en libertad Y no me dan ganas de bailar Si vos no estás convierte en el frío Y en el cielo en libertad Libertad Y no me dan ganas de bailar Y no me dan ganas de bailar Y no me dan ganas de bailar